¿Sabías que? La pelea que sostuvo Rudeus Greyrat contra el santo de la espada no existe en la novela, sino que esta fue una decisión por parte de Funia Animation y Toho Animation para hacer más interesante el capítulo, dándole un momento de epicidad. En la fuente primigenia, o dicho de otra forma, los textos sagrados, lo que realmente pasó es que Rudeus estuvo una semana entera en esa prisión. Nunca ocurrió ningún ataque a la tribu de los hombres bestia y al cabo de los siete días, Rudeus y Hervis fueron a buscarlo y lo encontraron justo en una posición bastante comprometedora, pues su compañero de Zelda se encontraba cabalgándolo como si fuera un caballo, esto mientras le realizaba un masaje en la espalda. Realmente Rudeus no tenía ninguna otra intención, pero la escena era bastante, por así decirlo, fácil de van a interpretar. Entonces, la primera que reaccionó ante ese acto fue Eris. Gritó con todas sus fuerzas a Rudeus diciéndole qué mierda estaba haciendo. Después entró rápidamente a la celda en donde estaba y le dio un puñetazo boreas, de esos que son capaces de romper huesos. Señores, por favor sean bienvenidos a este video. El nombre de este servidor es el señor Mikael y para esta oportunidad te traigo una comparación entre el anime y la novela del capítulo número 3 de la segunda temporada de Mushoku Tensei. Por favor, acomódate en tu silla porque tengo mucha información considerada como datos curiosos que estoy seguro que te van a encantar. Sin más dilaciones ni preámbulos, por favor, empecemos con número 1. La principal diferencia que podemos recalcar en el prólogo del capítulo es la discrepancia que existe entre ambas celdas. En el anime pudimos apreciar que su prisión era una especie de cabaña colgante que tenía bastantes cosas muy curiosas como unos barrotes de madera, un agujero en el suelo y una cama llena de insectos, pero en la novela esta no se encontraba colgando. Era una habitación clásica como la de las demás prisiones, en una especie de cuadro con paredes gruesas y solo había un extremo que estaba hecho con barrotes de hierro. Esta era la puerta y la salida de la misma prisión. Los insectos que tenía rudios en la cama solamente estuvieron durante el primer día, pues él, utilizando una magia de combinación de fuego y viento, fue capaz de exterminarlos a todos, haciendo que su estadía fuera un poco más amena. Y por último, cuando él se estaba refiriendo a la comida que estaba recibiendo dos veces al día, realmente él estaba muy feliz por este tipo de tratamiento. En el continente demoníaco, él tuvo que comer siempre comida apestosa y horrorosa, carne de monstruo lobo o también insectos que se arrastraban por el suelo. Todos eran viscosos, amargos y asquerosos. En cambio, la comida que le estaba ofreciendo, los semi-humanos, eran realmente más humanas de las que pudo conseguir al otro lado del continente. Por eso, estaba muy agradecido por poder disfrutar de estas exquisiteces. Y quizás, esta era una de las pocas razones por las que él decidió no prenderle fuego a toda la aldea para escapar. Número 2. Y ahora, hablemos un poco acerca del castigo que estaba sufriendo Rudeus dentro de la aldea de los hombres bestia. Pues, ¿se preguntarán ustedes a dónde van los criminales que cometen delitos entre los semi-humanos? Pues, si el delito es de alta gravedad, estos serían enviados a Sainte Point, es decir, el puerto en donde Rudeus, Eris y Rudyard habían llegado. Pero, si era una ofensa que solamente inmiscuía a los hombres bestia, a los demi-humanos, estos serían los mismos que se encargarían de juzgar. Por eso, la prisión solamente era utilizada por muy pocas personas, quienes se atrevían a ofender las costumbres y las leyes de este mismo pueblo. Uno de estos castigos era que los pervertidos serían desnudados, despojados de su ropa y se quedarían en la prisión a la intemperie. Estaba siendo bastante frío, pese a que estaban en verano. Primero, Rudeus no tenía ropa y el viento sopealaba muy fuerte. Entonces, según la novela, y aprovechando que las paredes eran gruesas, él utilizaba magia de fuego y viento para calentar el aire y hacer un aire acondicionado lo suficientemente ameno como para sobrevivir en estas condiciones. Y también estaba utilizando un hechizo de magia de fuego para elevar su temperatura corporal lo suficiente para también resistir el frío. Número 3. Otra de las principales discrepancias que encontramos entre ambas fuentes es que, en el tercer día, Rudeus escapó de la celda. Aprovechando que su guardián se había dormido, utiliza magia de tierra para forzar la cerradura creando una llave y luego sale a los pasillos del exterior completamente desnudo. No había nadie más custodiándolo. Entonces, él dio un paseo alrededor de la prisión que se encontraba en la copa del árbol más alto. Desde esa altura, fue capaz de presenciar toda la aldea, lo que hacían y cómo vivían. Entonces, empezó a meditar. Si quería, podía escapar, correr en dirección del oriente o el oeste, cualquiera, con tal de escapar de este lugar. Pero después se puso a calcular de que sería una pésima idea. Inmediatamente, los guardias empezarían a perseguirlo y quizás esta vez no serían tan amables. Incluso, podrían cortarle las piernas o los brazos para que volviera a evitar hacer algo parecido. Por eso, decidió confiar en sus amigos y esperar. Número 4. Rudeus, en el cuarto día, estaba asombrosamente aburrido. La verdad, desde el fondo de su corazón, él quería emplear magia para poder eliminar este aburrimiento, hacer trabajos como la construcción de esculturas o simplemente entrenamientos imaginarios. Pero desafortunadamente tuvo que declinar sobre esa idea. Después de todo, si sus captores se percataban que él era un mago, seguramente lo amordazarían o lo encadenarían para que no intente nada estúpido. Y es por eso que Rudeus tuvo que permanecer obediente sin hacer nada mientras estaba en aquellas jaulas. Número 5. Hablemos ligeramente sobre Kiss. Este sujeto, aunque purece humano de primera vista, realmente es un hombre bestia, pues es una mezcla entre humano y mono. Segundo, en la escena en donde éste se presenta, Rudeus estaba teniendo una actitud bastante arrogante. ¿Por qué lo hacía? Simplemente él se encontraba aburrido. Y incluso le hizo una petición a su nuevo compañero de Zelda. Como estaba teniendo bastante frío, le pidió que le prestara el chaleco con el que éste había entrado en prisión. Aparentemente, Gisu es una persona muy buena porque no dudó mucho en entregárselo y él lo utilizó con mucho cariño. Ésta incluso se le escapó una frase medio homosexual. Abrazando el chaleco, dijo que podía sentir el calor de su compañero de habitación. Parase que asustó bastante a este muchacho, haciendo que se aleje hacia una parte de las paredes diciendo, ¡Uy, qué asqueroso! ¡Qué muchibarui! Por cierto, este chaleco no había sido lavado desde hace varios meses y muchos insectos y animales estaban pegados a éste, incluso pulgas y garrapates. Inmediatamente, Rudeus, bueno, no puedo decir que inmediatamente, más bien, al cabo de un día, cuando ya lo estaba teniendo puesto y sintió algo extraño, estos mismos insectos empezaron a picarlo y a alimentarse de su sangre. Él diciendo, siento comezón, maldita sea, se quitó del chaleco y encontró una jauría de insectos viviendo ahí dentro. Los mató a todos con magia de fuego y viento, generando una ráfaga de aire caliente muy, pero muy pesado. Y después utilizó magia curativa sobre sus heridas para sanar la hinchazón de la picazón. Pero desafortunadamente, había un punto en que su espalda no era capaz de tocar. Entonces, le pidió ayuda a su amigo de... a su compañero de Zelda para que él le rascara su espalda. Número 6 Y como último dato que tengo referente al capítulo, pues vuelvo y reitero, la escena en donde Rudeus se enfrenta al Santo del Norte no aparece en la novela. Es que, ¿qué fue lo que pasó exactamente en el momento en el que Rudeus custodiaba a los niños de los hombres bestia y fue alcanzado por los soldados de esta raza? Pues casi se instala una guerra entre ambas facciones, entre Rudeus contra estos guerreros. Pero, inmediatamente, quien intercedió fue una de las niñas que fue salvada por parte de Rudeus. Ella, rápidamente reconoció el aroma de su abuelo y cuando lo vio acercarse entre los guerreros, salió corriendo para abrazarlo y decirle, Papá, abuelo, por favor, espera. Este hombre fue el que nos sacó de ese lugar. Es quien nos rescató. Y fue gracias a esa misma niña que la guerra pudo evitarse. Pero, curiosamente, había algo relacionado. Parece que Rudeus y el cacique de estos hombres se conocían desde hace tiempo, como si fueran viejos conocidos. Y bueno, mis queridos héroes, eso sería todo el material que tengo disponible sobre el capítulo número 3 de la segunda temporada. Si te gustó, por favor, dale like, me gusta y comparte. Recuerda que este es tu amigo y buen vecino, el viejo Miguel. Te deseo feliz noche, mi hermano. Adiós. Adiós.